Vamos a platicar de algo que en mi percepción no se está abordando lo suficiente, no se le está dando suficiente importancia. En inglés a esto se le llama Long COVID, en español le llamamos COVID Persistent. Para empezar, yo sé que al inicio se insistió mucho en la idea de que el SARS-CoV-2 era un virus que provocaba una enfermedad respiratoria, pero realmente no es el caso. Y esto puede sonar contraintuitivo y lógico, empezando porque SARS en realidad significa Síndrome Agudo Respiratorio Grave. Y tiene esta relación con el hecho de que hubo otro coronavirus que provocó una enfermedad hace ya varios años llamado el SARS a secas, y esta era una mutación nueva. Pero en realidad lo que sabemos hoy es que, como les digo, esta no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad vascular que daña las células del sistema vascular en distintas partes del cuerpo. Para ser más específicos, recordarás que la imagen que tenemos del coronavirus a partir de fotografía microscópica es una esfera con piquitos. Cada uno de esos piquitos es una proteína S o espiga. Resulta que esta corona de proteínas atacan a un receptor específico en las células llamado ACE2, y lo que sucede es que al atacar este receptor dañan las mitocondrias. Las mitocondrias son las que generan la energía de las células, y esto es lo que termina provocando daños en el endotelio, que es lo que recubre los vasos sanguíneos. Cuando cambiamos el enfoque, identificando que esta es una enfermedad vascular, se puede entender por qué hay personas que, por ejemplo, sufren derrames cerebrales, por qué otras tienen dificultades en otras partes de su cuerpo. Lo que tienen en común es que todas estas condiciones tienen un trasfondo vascular. Inclusive, las afecciones del sistema respiratorio se pueden entender, de hecho, como una consecuencia de la inflamación de los tejidos vasculares del pulmón. Los estudios post-mortem han sido relativamente escasos debido a la alta infectividad de este virus. Sin embargo, sí existen. Una revisión sistemática de análisis post-mortem, que encuentras justo en el enlace que te estoy mostrando aquí en la parte de abajo de la pantalla, identifica efectos macroscópicos, histológicos, microscópicos en pulmones, corazón, hígado, la vesícula biliar, intestinos, el riñón, el vaso, la médula ósea, ganglios linfáticos, el sistema nervioso central, páncreas, glándulas, endócrinas, exócrinas y algunas otras localizaciones del cuerpo. Se ha detectado este virus, el SARS-CoV-2, en múltiples órganos y también la presencia de microtrombos generalizados por todo el cuerpo. Todo esto soporta la idea de que no es una enfermedad respiratoria, sino que en realidad afecta muchos órganos y sistemas en nuestro organismo. Desde mediados del año pasado, hemos encontrado artículos que reportan daño multisistémico en personas con COVID-19, problemas en el sistema nervioso, problemas en el sistema digestivo y en su metabolismo, desarrollan diabetes, obesidad, alto colesterol, tienen problemas en su sistema cardiovascular y accidentes cerebrovasculares. Muchos, esto es muy conocido, muchos tienen pérdida de olfato y el sentido del gusto se ve afectado. Muchos otros desarrollan problemas psicológicos y cognitivos. Yo te hablé de esto específicamente en un video previo. Se desarrollan manifestaciones cutáneas. Mucha gente desarrolla debilidad muscular y dolor en las articulaciones. Pero lo que voy cuando hablo de COVID persistente, no es nada más el hecho de que esta enfermedad puede afectar muchas partes de tu cuerpo. Esta fotografía que te estoy mostrando, que es una fotografía TEM, esto significa microscopía electrónica de transmisión, se tomó a uno de los dos pacientes que fueron analizados en el estudio del cual estoy tomando este extracto, se realizó a dos pacientes que seis meses después de la infección por COVID-19 todavía tenían dolor agudo abdominal. Y bueno, pues ahí está el famoso SARS-CoV-2 saludando a la cámara. ¿Qué es COVID persistente o Long COVID? Es un síndrome caracterizado por la persistencia de síntomas muy variados relacionados con COVID-19 semanas o meses después de la infección inicial. Inclusive es posible que haya un periodo con síntomas y luego un periodo sin síntomas y otra vez regresa. Su aparición del Long COVID o el COVID persistente no se relaciona con el hecho de que hayas tenido una infección grave. Esto significa que hay personas que sufren Long COVID que tuvieron en efecto infección grave, pero también hay personas que tuvieron infección ligera. Inclusive hay niños con infección ligera que ni siquiera sus papás ni nadie se enteró que llegaron a tener infección. También se dan cuenta de esto porque se hacen análisis a posteriori y encuentran anticuerpos. Aparece en cualquier edad, aunque es más frecuente que ocurra con mujeres jóvenes. Tiene un impacto extremo en la calidad de vida, en el aspecto laboral y por supuesto que también en el social. La gama de síntomas y molestias que puede tener una persona con COVID persistente es bastante amplia. Como puedes ver en esta imagen, va desde cansancio y malestar general a problemas respiratorios, digestivos, dermatológicos, evidentemente cardiovasculares, problemas neurológicos como pueden ser dificultad para concentrarse, alteraciones en el estado anímico, problemas cognitivos. Estos problemas pueden provocar una limitación de la capacidad funcional. Esto quiere decir que una persona perfectamente sana antes de COVID puede terminar siendo discapacitada hasta cierto punto y estos problemas, estas molestias o estos síntomas pueden empeorar con el esfuerzo físico o mental. Por si lo anterior no fuera suficiente, hay un artículo científico que se publicó en abril de 2021 en el cual se hizo el seguimiento de 87 mil pacientes que habían tenido COVID. Después de los 30 días de haber sufrido esta enfermedad y recuperarse, se vio cómo les iba en la vida literalmente y se comparó su letalidad contra la base de datos de los Estados Unidos, la base de datos federal. Y bueno, lo que encontraron es que los sobrevivientes aumentaban el riesgo de muerte casi en un 60%. Esto se está relacionando directamente con las afectaciones de otros órganos que puede tener una persona después de la infección de SARS-CoV-2. Y la gente no necesariamente se da cuenta. Si, por ejemplo, sufrió de un COVID ligero, quizás no fue hospitalizado, quizás no hubo un seguimiento y de repente se da cuenta que tiene un problema cardíaco que nunca antes había tenido y es este problema cardíaco el que finalmente le quita la vida. Abriendo un pequeño paréntesis aquí, hay personas que identifican que después de la primera infección de COVID-19 ahora tienen un problema cardíaco o alguna enfermedad que catalogaríamos como comorbilidad relacionada con COVID-19. ¿Qué pasaría con esas personas si después vuelven a infectarse? Como ya te había platicado en un video previo, los niños, aun aquellos que pudieran sufrir un COVID ligero que quizás ni siquiera se enteraron, no están exentos de sufrir consecuencias a partir de esta infección. Por eso es muy importante que se vigile de manera cercana a cualquier niño que pudiera haber sido infectado por COVID-19 seis meses después de la infección, a ver si no está desarrollando un síndrome inflamatorio multisistémico. Esto ha sucedido con todas las oleadas de COVID-19. En este momento no hay ninguna razón para pensar que Omicron no va a desarrollar Long COVID o no va a desarrollar MISC en los niños. De acuerdo al artículo científico que te muestro en la parte inferior de la pantalla, los síntomas más frecuentes de COVID persistente son fatiga y problemas cognitivos. La fatiga por sí misma es altamente discapacitante. Estamos hablando de que uno de cada diez de los infectados de COVID-19 llega a desarrollar este tipo de problemas, COVID persistente. Y si de acuerdo a los datos oficiales que podemos encontrar, por ejemplo, en Worldometer, al día de hoy se han contagiado unas 295 millones de personas en el mundo y han fallecido más de 5 millones, quiere decir que puede haber en el mundo en este momento alrededor de 3 millones de individuos que puedan estar siendo afectados de alguna manera por algún síntoma de COVID persistente. Estas personas van a requerir atención médica de largo plazo y en este momento no se sabe todavía cómo ayudarles. Voy a darles algunos segundos para que lean ustedes mismos algunos de los testimonios que encontré en Twitter. Creo que esto les va a ayudar a sensibilizarse sobre el tema. En distintas partes del mundo se están formando agrupaciones de apoyo relacionadas con COVID persistente. Si conoces a alguien que todavía no se haya acercado a alguno de estos grupos, ayúdale a encontrar el más cercano a ustedes. Cuídate y cuida a los demás. Siempre es más económico y cómodo prevenir una enfermedad que tener que atenderla a posteriori. Suscríbete al canal y sigue pendiente de esta lista de reproducción.